el fortachón comenzó a vestirse apurado navarro le gritó vamos agarra tus cosas y vámonos no tengo tiempo para explicaciones tengo que sacarte de aquí el fortachón dijo yo no me iré sin ella y tampoco sin charlie entonces navarro dijo álvarez va a arrojar tu cadáver a los buitres hará que pierdas la próxima pelea no entiendes lo que significa eso chloe tan solo se tapó y se quedó asustada mirando preguntó navarro qué demonios sucede me estás asustando él le gritó no es de tu incumbencia deberías haberte mantenido alejada pero el fortachón lo reprendió gritó dije que ella viene ella y su hijo no me iré sin ellos navarro temeroso le dijo no entiendes álvarez te casará por haberte marchado la muchacha y el niño nunca van a estar a salvo contigo aún así el fortachón insistió ellos vienen salieron apresurados de la habitación chloe preguntó pero por qué no me puedes decir qué está sucediendo el hombre le gritó no hay tiempo busca tus cosas rápido navarro dijo tengo a un sujeto que puede cruzarte tienes el dinero que te dio álvarez pero el fortachón mostró la tarjeta que le dio grayson dijo el hombre de la tv él me dijo que llamara aquí chloe preguntó molesta hacer que cruces navarro si no me dices qué está sucediendo ahora mismo y en eso varios hombres de álvarez entraron uno de ellos dijo el jefe quiere verte vas a algún lado homes y en la clínica del cirujano el santo le dijo a grayson solo regreso de donde vine a donde pertenezco grayson que seguía apuntándole con el arma dijo palabra difícil la de pertenecer recuerdas cuando te acogí apenas hablabas español sonabas como un retardado de hecho tú me perteneces te salvé la vida te hice el mejor maldito suicider que esta ciudad haya visto corrí un riesgo al hacerte lo que eres ahora las personas nunca se habrían reunido detrás de un maldito ilegal un asesino tal vez pero no un ilegal tuve que borrar tu pasado para poder hacer una inversión en el futuro solo no tienes futuro no tienes pasado quién eres sin mí y el fortachón comenzó a pelear contra aquellos hombres grayson le disparó al santo quien se cubrió con sus mancuernas y sacó su cuchilla uno de los hombres apuñaló al fortachón por la espalda el santo le cortó el cuello a grayson las balas rebotaban en su armadura por su parte el fortachón estaba haciendo acorralado grayson no viendo otra opción se lanzó de frente contra los matones cuando el fortachón ya estaba en el suelo y derribado uno de ellos le apuntó con su arma el santo remató a los matones grayson lo miró con terror desde el suelo y uno de los hombres de álvarez le pidió a su compañero que se detuviese ya que necesitaban al fortachón con vida en eso alguien les disparó el santo dijo la armadura funcionó esta vez grayson como últimas palabras dijo sé quién quién eres y el santo concluyó yo también aquel que había detonado el arma había sido navarro dijo he estado demasiado tiempo en esta vida de porquería cabrón nunca antes había matado a nadie puedes creerlo gracias por quitarme la virginidad y tras esto lo remató el fortachón recogió la tarjeta de grayson siguió insistiendo en llevar a chloe y a charlie con él pero navarro le dijo no muchacho debemos irnos ahora es la única manera en que esto terminará o si no seremos enterrados debajo del casino de álvarez luego se volteó hacia chloe y le dijo me escuchaste nos vamos ahora toma solo lo que puedes llevar no voy a repetirlo piensa en tu hijo chloe y tan solo dijo yo solo necesito buscar algo para charlie y tras eso ellos se marcharon navarro le gritó reúnete con nosotros en el garage de ángel entre hellside y belair no más de media hora el periodista benedict se encontraba debajo de otro puente cuando el hombre que lo iba a cruzar apareció le tapó la boca y dijo estoy con fix ahora cállate y sígueme tenemos 40 segundos para llegar a esa tubería antes de que pasen los guardias se acercaron a un túnel y benedict preguntó es mierda lo que vuelo el hombre le dijo sí porque tú no tienes un culo además por más extraño que suene a veces esta es la mejor forma de evitar que te jodan ensuciándote tras su pelea el santo contemplaba la luna dijo el tiempo es un cazador huele tu miedo sigue tus huellas y espera podría matarte miles de veces fix apareció y dijo son momentos como estos en que realmente me siento como un coyote el santo continuó pero espera hasta que estás herido y mientras yaces muriéndote la vez devorándote te das cuenta que tu vida no ha sido nada más que carne fix le dijo pensé que a esta altura ya tendrías un nuevo rostro o al menos la vieja cara el santo dijo las cosas se complicaron estás apurado fix dijo tengo otra cosa de que ocuparme esta noche el santo preguntó por aquí me hiciste pasar la primera vez y fix dijo no lo recordarías eras un sujeto diferente en ese entonces y vemos que aquella vez navarro llevó al fortachón al garage de fix le dijo dame una mano el maldito es más grande y pesado que mis pelotas fix dijo debes tener agallas para hacer algo como esto y te ayudaré cuando vea el dinero esto va a costarte extra viejo navarro dijo te daré todo lo que tengo ya no necesitaré el dinero cuando llegue al otro lado alguien lo estará esperando asegúrate que caiga en las manos correctas fix recibió el dinero y dijo este sujeto es un desastre logrará atravesar el muro y navarro dijo lo hará nunca antes había visto a un extranjero como este luego le entregó una foto de charlie y chloe al fortachón le dijo ella no va a venir debes dejarla ir tienes una oportunidad dijo no hay futuro aquí no para ninguno de nosotros en el muro que dividía las dos ciudades los soldados charlaban el guía de benedict le dijo ya casi llegamos ves esa grieta es tu boleto hacia la libertad si sales recuerda que aún tienes que saldar tu deuda con fix benedict preguntó y cómo lo voy a hacer en eso se asomó por la alcantarilla y los soldados lo vieron aunque él trató de explicarse enseguida le dispararon el hombre que lo condujo ahí dijo guarda tu secreto el santo siguió contando si el tiempo es como un lobo entonces por qué esperar que nos mate por qué no darnos vuelta y enfrentar al lobo bruñir y hacer rechinar nuestros dientes lo único que sabremos es que cazador y presa también somos animales en nuestro núcleo estamos gobernados por la misma voluntad la de sobrevivir los animales no viven con arrepentimiento sólo viven siguen adelante no van hacia atrás y tiempo atrás en aquel quirófano el fortachón estaba siendo operado grayson dijo hagan lo necesario para que sobreviva dele un nuevo rostro a este hombre el rostro de nuevo ángeles el santo continuó los animales usan sus cicatrices y no sienten vergüenza luchan y sangran por ello un mapa de su estructura de vida sigan esas líneas de dolor y verán dónde comienzan y en el edificio de la corporación mulholland grayson presentaba a su futuro campeón dijo damas y caballeros los campeones surgen y caen en nuestro negocio pero una cosa es segura son creados por nosotros moldeados a la imagen de esta gran ciudad esta no es sólo una ciudad de ángeles les doy a su santo y en el bar donde trabajaba chloe el santo llegó y le mostró la foto en donde salían los tres y con esto se demuestra que el fortachón y el santo siempre fueron la misma persona y esta historia fue contada desde el pasado y el futuro al mismo tiempo y si se percataron hubo muchas situaciones similares que el santo tuvo que atravesar tanto años atrás como en el presente para poder sobrevivir espero les haya gustado esta historia